Cerca está Juchaida Muy larga la pelota, la controla Ronnie Álvarez Mucho esfuerzo este equipo de Joe Public ahora Adelantar las líneas El sacrificio tremendo con un jugador de más El equipo de Municipal no ha podido Y no ha sabido tampoco controlar este partido Y está pasando el equipo de Joe Public quizá por su mejor momento de este segundo tiempo No solamente porque anotó, sino que ha tenido un poquito más de la pelota Y no está siguiendo tanto terreno como lo había hecho anteriormente Está saliendo a jugar Y creo que la urgencia le picó al equipo de Municipal ahora también Atención que quedó muy lesionado, sentido el loco Mario Rodríguez Va a tener que parar el encuentro, el árbitro Joel Aguilar No envían la pelota afuera los futbolistas de Joe Public Los gritos justamente para Mario con el número 25 En Municipal que empata 2 a 2 Y el desespero entra ahora No se puede parar, no hay tiempo No se puede enlentecer este partido que ha seguido jugando Luis que se suma al ataque con Joseph La marca de Noriega, las indicaciones son de Derek King El centro Se queda el defensor Lobe Flores a su arquero que logra atrapar a Ronnie Álvarez A continuación seguiremos con más fútbol de esta liga de campeones de CONCACAF Por Galavisión Olimpia en Honduras recibe a Toluca El conjunto choricero, el mexicano Los Diablos Rojos 10 de la noche en el este, 9 centro 7 horario del Pacífico Y esto es para tarjeta No, no lo vio No lo quiso cobrar Creo que se sacó el compromiso de arriba, Jorge Pero sí, totalmente fue de atrás Tenía que haber sido por lo menos tarjeta amarilla Sin lugar a dudas Hay que mantener el criterio Así como fue enérgico Duro con el defensor Karim Moses También lo debería haber sido Fernando en esta ocasión Totalmente de acuerdo Y más cuando va de atrás Muy claras las reglas La habilitación para Ramírez No hay infracción Se deja caer el pando En la marca, Mika Luis Palón muy largo que no puede controlar Gregory Abriendo para Vides Quiere acercarse Monizis para el arco Que defiende Marvin Phillip Rodríguez El toque de Castillo lo buscaban A Guillermo Ramírez La media vuelta de Samayoa Los gritos son para Gustavo Cabrera Sumado al ataque se va a abrir el remate De Castillo el disparo Directo a la ubicación de Marvin Phil Bien ubicado Bien ubicado Tiro de media distancia Bien controlado por Arquero Marvin Phil Y esto Falta Amarilla Ahora sí aparece la cartulina La amarilla para el defensor Cristian Noriega Que le entró Con todo el futbolista de Joe Public André Toussaint Creo que fue una deuda Anteriormente La había pasado al revés André Toussaint había venido fuerte Sí, sin lugar a dudas Había venido fuerte Se quejó Le dijo al juez Por qué no la cobró Y ahora lo midió Va arriba Sin lugar a dudas Tarjeta amarilla Creo que Él sabía muy claro que venía Jorge No tenía ningún tipo de dudas De lo que iba a realizar Observen como le entra Con la pierna A la altura de la cabeza Eso duele Y mucho Fernando Y no solamente hoy Lo que va a doler mañana Sin lugar a dudas Un recuerdo lindo De Trinidad Jugada preparada Que marca el asiático Centro que enviaba Yujo Yaid El enganche desde afuera Quiere rematar Y no podía Marco Yose Contragolpe para Municipal Ahí está Ramírez Adelantado Mario Rodríguez Volven a equivocarse Los futbolistas de Guatemala Y otra vez Yujo Yaid Qué activo de su ingreso Este futbolista Fernando Sí, totalmente Cómo se ha juntado Con el autor de los dos goles André Toussaint Ha cambiado el partido Pienso que el Pando Ramírez También ha cumplido Su Su partido Los dos goles Que ha tenido No está corriendo Está perdiendo pelotas Y acá otra pelota de atrás También otra falta de atrás Le están gritando a Mario También que corra un poco más Ahora la primera línea de defensa Tiene que ser Los delanteros del equipo de Municipal No lo están haciendo El toque es de Springer Estamos en 31 minutos Del complemento Les habla Jorge Otati Me acompaña en los comentarios Fernando Clavijo Menos de 15 minutos Y se acaba el partido Empatados 2 a 2 En Trinidad En el estadio Marvin Lee La pelota la tiene Mika Luis La devolución del asiático Era mala No pudo Yoho Jair Si bien el equipo De Guadalajara Está jugando Con un arquero suplente No se le puede culpar Por ninguno De los dos goles ¿No? No, fue Parte del guardamete Y también de los defensores Que se quedaron Cuando ahora aparece Marvin Philly Para salir apresurado El lateral Quiso rápidamente El conjunto De Municipal Está esperando La pelota Samayoa Muy larga Se va a perder Por línea final No están finos No están finos En los últimos pases No han hecho las cosas bien Como tienen que hacerlas Estas son imágenes Que tenemos En vivo Desde Honduras El escenario Donde Olimpia Va a estar enfrentando A Toluca Ahí están los futbolistas Mexicanos Los integrantes De los Diablos Rojos Que a continuación También aquí Por Galavisión Van a estar jugando Contra Olimpia En la Liga de Campeones De CONCACAF Me queda muy poco tiempo El equipo de Municipal Tiene que remontar Un marcador No le sirve el empate Pero está más cerca El equipo de Joe Pauly Que de Notar Que creo que el Municipal Eso que está jugando Con un hombre menos Increíble No se nota La ausencia De un futbolista En el Joe Pauly Samayoa El toque es de Castillo Carlos La devolución A De Ramírez Nuevamente Castillo No lo vio su compañero El pando La marca de Springer Logra controlar Johnny Flores Estamos en 33 minutos Del complemento Este resultado No le sirve a ninguno De los dos Tiene que bajar Para defender Joseph Se acerca a Luis La marca Una vez más De Hislop Y el complemento De Mica El envío largo El envío largo Otra vez Para que corra André Todos los números Y lo que es más importante Los resúmenes De los partidos Los goles De esta liga De campeones De CONCACAF Apenas terminan Los encuentros Ustedes ingresan A univisionfutbol.com Y pueden volver A disfrutar De las jugadas Más importantes Y acá tenemos Una oportunidad Tremenda Para este equipo De Joe Paule Yujo Yair Con el remate Más atrás La barrera Dice el árbitro Aguilar Se aleja El asiático El disparo Se va elevando Por encima Del travesaño Joseph Con el remate No le inquietó En lo más mínimo Al guardameta Ronnie Álvarez Una expectativa Grande para todos nosotros Realmente necesaria Una pena Momento para repasar Fernando Los grupos En el A Real Sol Lake Tiene 9 unidades Cruz Azul 7 Toronto FC 4 puntos Árabe Unido Último Está con 3 En el B Columbus Crew Tiene 9 Santos 7 Municipal Con este empate Estaría sumando 3 Joe Public Tiene 2 En el grupo C Monterrey El líder Invicto Ganó todos sus partidos 12 unidades El equipo Reggio Montano 6 Tiene esa prisa Mejor diferencia de goles Que Maratón Último Seattle Sounders Que aunque ustedes No lo puedan creer Todavía A pesar de no sumar puntos No está eliminado Y en el D Toluca 7 Puerto Rico Islanders Con 5 Olimpia 4 Faz Con 2 Así está la situación En esta nueva edición De la Liga de Campeones De CONCACAF Últimos 10 minutos Morera Al suelo Abajo Iba con todo Carlos Castillo Un empate importantísimo El que está logrando El conjunto De Joe Public Muy mala la entrega Aunque termina En fuera de lugar Mario Rodríguez Así lo indicaba El asistente El árbitro William Torres Ustedes van a escuchar La indicación Del árbitro El principal Joel Aguilar El poco público Presente en este estadio Observando las acciones Del partido En absoluto Silencio Parecía falta Contra Tuzén Abre en mala forma El balón Tiene fortuna Porque no la podía Controlar Cabrera Y ahí está Mika Luis Que quiebra Levanta la cabeza Luis con el centro Rebotaba el balón En flores Balón afuera Lateral para Joe Public Qué resultado Fernando Con 10 futbolistas Empatando 2 a 2 Ante Municipal Sin lugar a dudas Y todavía En este momento Para mí Tiene más posibilidades De ganar este partido Que Municipal Porque no ha podido Terminar las oportunidades Que ha tenido hasta el momento El toque era De Joseph Nuevamente Con el hombre orquesta Que tiene Joe Public André Estusén Más atrás todavía Para Springer Jason Los amagues De Gisselop Con la mano